En este caso ya tenemos una integral doble sobre una región polar pero la región polar ya es general, ya no es un rectángulo porque el radio no es constante, está dado por dos funciones, sería la función r igual a h2 de teta y la función r igual a h1 de teta, pero teta si varía desde, ¿desde dónde? desde alfa hasta beta, entonces la región en polares quedaría descrita por los r, teta tales que ¿quién es el que varía constantemente? teta ¿de dónde a dónde? desde alfa hasta beta y el que varía en función de una función es r integral, r iría de h1 de teta hasta h2 de teta. Y allá tenemos descrita la integral, nos quedaría entonces la integral integral sobre la región d de nuestra función de x y de y de a, como la integral desde alfa hasta beta de la integral es de h1 de teta hasta h2 de teta, de f de r por el coseno de teta, r seno de teta, por r de r de teta. Y es a lo que nosotros le vamos a llamar una integral sobre regiones polares generales. Gracias por ver el video.